... Bueno, nos encontramos aquí, para decirlo más precisamente, en la cancha del 24 de septiembre, donde está uno de los pozos, y tengo la posibilidad de estar con Jesús. Jesús, ¿qué es lo que se está realizando en este momento? Bueno, buenos días. Estamos acá, atrás de la cancha del 24, que se ha denominado Pozo 4. Bueno, teníamos un problema que estaba fuera de funcionamiento, así que ahora vamos a bajar de nuevo la bomba, una bomba con distinto caudal, y la semana que viene va a venir el geólogo para hacer las evaluaciones, para ver si lo podemos recuperar o definitivamente lo tenemos que anular. Así que por eso tenemos que bajar la bomba, hacer todas las instalaciones, y el geólogo va a venir, va a hacer todas las mediciones con la bomba puesta, para evaluar las condiciones que tiene el pozo. Bien, de esta manera, claro, de esta manera es como que... A ver si está al 100%, al 50%, bueno, y ahí evaluaremos si realmente se justifica ponerlo en marcha. Muy bien. Está previsto ya la nueva perforación, los geólogos están estudiando el lugar donde se va a hacer, también se está evaluando si va a ir directamente a la red el agua, o va a ir a una cisterna, después con bombas presurizadoras, distribuirla en la red de la ciudad. Jesús, como siempre, gracias. Gracias a ustedes por estar.